Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a continuar con el diseño en el SAP 2000. Estamos verificando aquí un edificio de 6 niveles. Vamos a empezar a revisar ahora el sismo. Vamos a verificarlo. De alguna manera tenemos que verificar ese sismo que tenemos aquí en el programa. El sismo estático lo voy a verificar para esto. Ya que hice la corrida, ya tengo aquí mi corrida. Me voy aquí a la parte del icono del Show Force. Le voy a picar aquí donde dice Frame. Y voy a activar, voy a sacar el peso propio de cada uno de los niveles. Voy a sacar el peso propio, voy a sacar la carga muerta de cada nivel, la carga viva máxima y la carga viva accidental. Entonces, este para cada nivel. Entonces lo puedo hacer. Y también voy a verificar los cortantes de cada entrepiso. Los cortantes de cada entrepiso. Calculando obviamente la fuerza de inercia estática. En primer lugar, para generar, yo tengo que generar en la vista, me voy a ir aquí en la vista Z3D View. Si se fijan, si le pico aquí, aquí en el plano YZ. Si aquí le dejo 60 grados y le pongo OK. Estoy viendo yo aquí en esta parte el edificio, viéndolo de frente. Pero está a 60 grados esta parte. Entonces si yo le pongo aquí View, lo mismo, pero aquí le pongo 0 grados y le pongo OK. Entonces ya lo voy a ver directamente, totalmente como si fuera un marco. Pero recuerden que esto está en 3D, con esta vista que acabo de seleccionar ahorita. Entonces necesito crear yo, aquí donde dice dibujar, necesito crear una sección de corte. Una sección de corte para que me diga aquí cuánto es la bajada de cargas para cada uno de los niveles. Para esto tengo que activar aquí, en este icono de frames. Tengo que activar el peso propio, que es lo que primero que voy a sacar, el peso propio de cada nivel. Y uno de estos tiene que estar activado para que en esta parte de aquí de Draw, me dé permiso de dibujar una sección de corte. Si aquí, entonces voy a seleccionar el peso propio y tiene que estar seleccionado uno de estos. Le voy a poner OK. Voy a dibujar una sección de corte aquí en la base, lo más pegado que se pueda a la base. Lo más pegado que se pueda a la base, para yo sacar el peso. Como es una carga gravitacional, tiene que ser en la dirección de Z. En la dirección de Z del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces voy a sumar... Estos valores de Z los voy a sumar y los voy a dividir entre dos, porque ese es el peso total de todo mi edificio aquí en la base. Entonces tenemos 317.1855 más 311.3638. Lo dividimos entre dos y este es 314.27, es el peso de la planta baja. Entonces aquí ya tenemos 314.275. Ahí está ya, lo coloco aquí, aquí en mi Excel. Me voy a ir con el siguiente nivel. Recuerden que ese corte que estoy haciendo, Draw Section Cut, de donde está mi línea horizontal, esta línea horizontal que aquí se está iluminando de color rojo, hacia arriba me está dando todo el peso. O sea, todo el peso hasta esta línea roja. De todo lo que está por encima de esta línea roja. Entonces voy a hacer lo mismo, ¿no? Vámonos a sumar las cargas que tenemos que es de 263.74 más 257.92, ¿no? 0.92. Y lo voy a dividir entre dos, tengo que sacar la media, 260.83. Aquí ya está, ¿sí? Me voy con el siguiente nivel, ¿sí? Me voy con el siguiente nivel, tomo la sección Draw para seleccionar ahí un corte. Trato de hacerlo lo más horizontal que se pueda, ¿sí? Estos dos tienen que coincidir por lo menos. Y ahora tengo aquí 210.3 más 204.48. Eso lo dividimos entre dos y me da 207.39. Ahí está ya, 207.39. Me voy con el siguiente nivel, ¿sí? Aquí selecciono para no perderme en la selección donde voy. ¿Sí? Ahí le pongo una sección de corte. En esa parte. Estos más o menos tienen que coincidir, ¿sí? Tenemos que sumar 156.85. 21 más 151.03. 151.03. Y lo divido entre dos. 153.94. 153.94. Por ahí creo que anda medio raro. Sí, 156. Vamos a volverlo a realizar. Creo que saqué el de acá arriba. Son 153.94. Muy bien. Aquí está ya. Bien. Continuamos con el siguiente nivel. ¿Sí? Le hacemos una sección de corte. Creo que vamos por aquí. Sí. Le hacemos una sección de corte. que sea totalmente horizontal. O tratamos de que sea totalmente horizontal. Sí. Y sumamos, ¿no? 107.6138. Más 98.7464. Dividido entre dos. Y me da 113.18. 113.18. Vamos a volverlo a realizar. Sí. Voy a tomar aquí la sección de corte. Y ahí voy a hacer mi corte. Donde sea casi, casi horizontal. Y ahora sí hacemos la operación. 104.5881. Más 98.7464. Dividido entre dos. Me da 101.66. Ahí está ya. 101.66. Ahí está ya. Sí. Vámonos con el que sigue. Sí. Vámonos con el que sigue. Tenemos aquí de igual. Dibujar una sección de corte. Lo más horizontal que se pueda. Sí. Lo más horizontal que se pueda. Y tenemos de un lado 55.33. Más 46.46. 46.46. 24. Dividido entre dos. Me da 50.89. 50.89. Aquí tengo 49. Vamos a volver a verificarlo. Sí. Aquí voy a hacer una sección de corte. Aquí en la base. Sección. Dibujar una sección de corte. Aquí en esta zona. Sí. Que sea la línea casi horizontal. Bueno que. Tratar de que sea casi horizontal. Y ahora sí vamos a sacar la media. Tengo 52.284. Más 46.4624. Entre dos. Y esto me da 49.37. Ahí lo tengo ya. 49.37.2. Muy bien. Ahora como ya tengo los pesos. De cada. De los. De cada entrepisos. De la línea. Recuerden que ese peso. Es de la línea roja. Hacia arriba de la edificación. Sí. Entonces aquí en el Excel. Pues obviamente. Para sacar el peso. De cada uno de mis entrepisos. Pues viene siendo la diferencia de. Este menos este. 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 Y así sucesivamente. Que es lo que tengo yo aquí. Si ya se fijaron. Ahí tengo yo. Las diferencias. Ahí vienen las diferencias. Sí. Y ese va a ser el peso. De cada uno de mi nivel. Ahí tengo el peso. De cada uno de mi nivel. Y obviamente la sumatoria. Pues me tiene que dar el de aquí abajo. Ahí está ya. Sí. Perfecto. Guardamos los cambios. Ahora lo voy a hacer lo mismo. Pero con la carga. Con la carga muerta. Aquí me voy al frame. Y me voy a solicitar la carga muerta. Tiene que estar activado uno de estos. Le damos ok. Dibujamos una sección de corte. Muy cerca de la base. Tenemos ahí que es de 257.76 de ambos lados. Entonces tenemos 257.76. Ahí viene. Sí. Me voy con el siguiente nivel. Vemos cuánto tenemos ahí de carga muerta. En ese entrepiso. 215.28. 215.28. Me voy con el siguiente nivel. Hacemos una sección de corte. Verificamos ahí el valor. 172.8. Sí. 172.8. Ahí viene. Me voy con el siguiente nivel. Hacemos una sección de corte. 130.32. 130.32. 130.32. Me voy con el siguiente nivel. Hacemos una sección de corte. 87.8.4 de ambos lados. 87.8.4 de ambos lados. Muy bien. Ahí está ya. Ahora vámonos con el siguiente nivel. 45.8.4 de ambos lados. Aquí está ya. Voy a hacer lo mismo. Para la carga viva accidental. Entonces aquí la diferencia. Viene siendo. Esa parte que está ahí. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí. Muy bien. Teníamos que. En la carga muerta. Para la planta tipo. ¿Verdad? Para planta tipo. Habíamos metido. Una carga muerta. De 230 kilos por metro cuadrado. Entonces esto lo ponemos en toneladas. Y eso lo voy a multiplicar por el área. El área es de 18 por 8. Esa es la carga muerta que tenemos de entrepiso. Pero lo habíamos. Habíamos metido una carga de .180 toneladas por cada metro. Lo habíamos metido en la periferia de la nave. De la edificación. ¿Se acuerdan? En toda la periferia de mi edificación. Habíamos metido 180 kilos por cada metro. Por el. Por la carga de la. De la fachada de aluminio con su cristalería. Entonces serían. 6 por 3. 18 por 2. Más el valor de 8 por 2. Que es en el otro sentido. Y eso me va a arrojar la carga. Muerta de cada. De cada planta tipo. 4248. Y es lo que tenemos aquí. ¿Verdad? Y para la planta de azotea. Pues es lo mismo. Metimos. En planta de azotea de carga muerta. Metimos. Este. 250 kilos. Por cada metro cuadrado. Por el área. ¿Sí? Y a esto también le tengo que sumar. Este. Punto 180. Que multiplica. Al valor. De 18 por 2. Más. 8 por 2. ¿Sí? Y ese valor. Es el valor que tenemos. En la planta. De la carga muerta. De la planta. Del último. Del último nivel. ¿Sí? Así es como hay que ir verificando. Nuestras bajadas de cargas. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo. Para la carga viva accidental. Aquí con el programa. Voy a. A irme aquí. Al icono de frame. Le voy a picar. Donde dice carga viva accidental. Dejamos activado uno de estos. Para que me dé. En la sección de corte. El valor. Aquí tomamos. El que dice draw. Sección cut. Me voy a ir a la planta de abajo. Y aquí voy a. A seleccionar un corte. De ambos lados. Tengo 139.68. Allá viene. Me voy con el siguiente nivel. Dibujar una sección de corte. Para este nivel. En esa parte. En esa zona. En ambos lados. Tengo 113.76. Lo coloco aquí. Ahí está. Me voy con el. Siguiente nivel. Hacemos una sección de corte. Lo más. Horizontal que se pueda. Si. Aquí tienen que coincidir. Estos dos. Aproximadamente. ¿Verdad? Tenemos 87.84. De ambos lados. Me voy con el nivel que sigue. Dibujar una sección de corte. En esa zona. Ahí está. Tenemos 61.92. En ambos extremos. Coincide. Vámonos con el siguiente nivel. Hacemos una. Dibujamos una sección de corte. Dibujamos una sección de corte. Tenemos 36. Para ese nivel. Coincide en ambos lados. Ahí tenemos 36. Y nos vamos para la última. Dibujar una sección de corte. En esta zona. 10.08. En ambos lados. Ahí está ya. Hacemos la diferencia. Aquí en esta parte. Si. Hacemos la diferencia. Este menos este. Me da este. Y luego. Este menos este. Y así sucesivamente. Entonces. Para la planta tipo. Teníamos 100 kilos. O sea. Punto 1 de tonelada. Por cada metro cuadrado. Por el área. Si. Y me va a arrojar. Eh. 14.4. Si estoy bien. Carga viva accidental. Son 180. ¿No? Para el entrepiso. Para la planta tipo. Entonces. Tenemos 25.92. Ahí está ya. 25.92. Para cada uno de ellos. Si. Y luego. Para la planta de azotea. Eran este. 70. ¿No? O sea. Punto 0.70. Que multiplica. Al área. De la planta. Pues es 10.08. Ahí está. Si. Estamos comprobando. La bajada de cargas. Y como vamos a calcular. También. El sismo. Aquí. En el Excel. Y compararlo. Con el. Con el SAP. Entonces. Ahora. El WI. Viene siendo. Para cada nivel. Si. Para cada nivel. Hay que sumar. Este. El peso propio. La carga muerta. Y la carga viva accidental. Para obtener la sumatoria. El WI. De cada nivel. Si. Voy a sumar. El peso propio. La carga muerta. Y la carga viva accidental. De cada nivel. Para que me dé. El WI. Que viene siendo este. Si. Ahí lo estoy haciendo. Ahí está ya. Si. Aquí tenemos. La sumatoria. De cada uno de ellos. Si. Y luego ya. El WI. Se va a multiplicar. Por el HI. Si. Este HI. Es el HI. Acumulado. De los entrepisos. No. Para el primero. Son tres. Tres más tres. Son seis. Tres más seis. Son nueve. Y así sucesivamente. Hasta dieciocho metros. Ese es el valor de WI. Por HI. WI. Que ya lo obtuvimos. Por HI. Para cada uno de mis valores. Y para cada uno de mis entrepisos. Muy bien. Luego hay que calcular. La fuerza de inercia. La fuerza de inercia. Se calcula. Como lo indica aquí. En las normas técnicas. Verdad. Que viene siendo. El WI. Por el HI. Dividido entre la sumatoria. Del WI. Por el HI. Y todo eso. Esto multiplicado. Por el valor de la sumatoria. Del WI. Y va a afectarlo. Por la aceleración. Ya con el. Q prima. Y el valor de R. Que es el para el diseño. Para obtener el espectro. De diseño modificado. Entonces. Me voy acá. Si. Viene siendo. El valor. Como dice ahí. En la expresión. El WI. Por el HI. Dividido entre la sumatoria. Del WI. Por el HI. Y eso multiplicado. Por el valor. De la sumatoria. Del WI. Si. Y eso multiplicado. Ya por el valor. De la. De la. De la. De la meseta. Del espectro. Si. Este ya se le dice. La meseta del espectro. Ya modificado. Si. Que es el valor. De la. De C. Entre. Q prima. Por R. Si. De la aceleración. Entre. Q prima. Por R. Si. Entonces. Así se calcula. La fuerza de inercia. Entonces. El que va a ser variable. Va a ser el WI. Por el HI. Aquí nos está diciendo. Que este es variable. El WI. Por el HI. Si. Se calcula. La fuerza sísmica. Para cada uno. De mis. De mis elementos. Si. Ahí está ya. Muy bien. Ahora. Esta es la fuerza. Lateral. No. La fuerza de inercia. Si. Y el cortante. El cortante. Va a ser la fuerza. Del último nivel. Va a ser igual. Al cortante. Si. De ese nivel. Y luego. Para el piso inferior. Pues viene siendo. La suma del cortante. Que tenemos. ¿Verdad? La suma del cortante. Que tenemos aquí. Viene siendo. Este valor. Que va a sumar ahora. El cortante. Más la fuerza de inercia. Del piso. Que estamos estudiando. Si. El que le sigue. Viene siendo. Ahora. El cortante. Del piso. De arriba. Más. La fuerza de inercia. Que estamos. Este. En el sitio. Que estamos estudiando. Y así. ¿Verdad? Viene siendo. Este más este. Me da este. Este más este. Me da este. Si. Y el cortante. La sumatoria. De todas las fuerzas. De inercia. Tiene que ser igual. Al cortante basal. Si. Aquí está el cortante basal. Y me está indicando. Que si es el mismo. ¿No? La sumatoria de fuerzas. Es igual. Al cortante basal. Si. Ahí está ya. Hasta aquí vamos apenas. ¿No? Hasta aquí. En esta parte. Que está aquí. Si. Ahora este cortante. Lo voy a verificar. En el zap. Si. Tiene que darme aproximadamente. O si no. Que lo mismo. En el zap. Si. Me voy a ir al zap. Y aquí. Ahora le voy a. En este icono. Le voy a picar. Aquí en frame. Y le voy a cargar. El sismo en X. Si. Estático. Así lo dejamos. Tal y cual está aquí. Y le ponemos. Ok. Ahora voy a hacer. Una sección de corte. De igual manera. En la parte. En el. Abajo. ¿No? De. Para obtener el cortante basal. Ahí. Vamos a ver. Cuanto me está dando. Ahí el cortante basal. Es en la dirección de X. ¿No? Entonces. En la dirección de X. Que es la dirección 1. En ambos lados. Si se fijan. Aquí donde dice fuerza. 215.817. En ambos sentidos. 215.817. Del lado izquierdo. Y del lado derecho. Entonces. Ese es el cortante. Esa es la fuerza cortante. ¿Si? La fuerza cortante. Es la que me está dando aquí. El zap. Entonces. 215.817. ¿Cuánto tengo de cortante en la base? 214.94. Es lo mismo. 215.81. Contra 214.94. ¿Si? Eso quiere decir que mi análisis está correcto. Me voy a ir al siguiente nivel. Tiene que ser 204.23. Aproximadamente. ¿No? ¿Si? Entonces aquí le damos en la sección de corte. Aquí en el siguiente nivel. Y vamos a verificar. Ese cortante. En ese entrepiso. Tenemos de ambos lados. 205.0.64. 205.0.66. Perdón. Me voy a mi Excel. 205. Ahí está. 204.23. Que es muy 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 aproximado. A lo que tenemos ahí en el zap. Vámonos con el siguiente nivel. 182. Para esa. Hacemos una sección de corte. En esta parte. Para que me indique cuánto vale. Ahí. Ese valor de. De ese cortante. 183.56. 183.56. Tengo yo 182.8. 182.8. Y aquí tenemos 183. O sea. Está correcto. Vamos al siguiente nivel. Hacemos una sección. De corte. Vamos a ponerlo por aquí. A ver cuánto nos da. Casi a la mitad. Que es más o menos donde actúan los cortantes. En las columnas. Sino que a punto 5. O sino que a punto 65. De su altura. Va a actuar ahí el cortante. De cada nivel. 151.3.1. Tengo acá. 150.70. Estamos correctos. Vamos con el siguiente nivel. Así es como tengo que verificar. Cuánto es el cortante de cada entrepiso. El peso total. Etcétera. Si. Tenemos ahí. 108.72. En ambos lados. 108.28. Ahí está ya. Me voy con el último nivel. Vamos a ver cuánto vale ahí el cortante. En esa línea de corte. 55.48. De ambos lados. Si. Porque es en la dirección de X. O sea en la dirección 1. De lado derecho o izquierdo. 55.48. Ahí está ya. Si. Entonces con esto estamos verificando que el cortante que nos está lanzando. Aquí el SAP está correcto. Si. Vamos a hacerlo en la otra dirección. De igual manera nos tiene que dar lo mismo. En la dirección de Y. Si. Dejamos esto activado. Le ponemos OK. Verificamos el corte. Cortante basal. Ahora tiene que ser en la dirección de Y. En la dirección 2. En la dirección 2. Si. 2.15.81. Muy bien. Pues ahí está. ¿No? Ahora vámonos con el siguiente nivel. Sección de corte. Ahí en esa parte. 206. 206. 205.06. Ahí está. Muy 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 similar. Vamos a hacer otra sección de corte en esta parte. 183.56. Muy muy similar. Casi casi igualito. Ahora aquí vamos a seleccionar esta parte de aquí. 151.31 de ambos lados. Ahí está. Seguimos con las secciones de corte. Esto de sección de corte pues es muy interesante. Es una ayuda muy muy interesante. 108.72 de ambos lados. Ahí está. Si. Y ahora me voy aquí al SAP. Y ya vamos a revisar el último. La última sección de corte aquí en esta parte. Vamos a volverlo a cargar. No lo dibujo bien. Ahí la sección de corte. Vamos a colocarlo por ahí. 55.48 en ambos lados. Ahí está. Si. Eso quiere decir que el análisis que estamos haciendo aquí en el SAP. está coincidiendo con nuestro análisis que tenemos aquí con lo que indica las normas técnicas o ya bien la Comisión Federal de Electricidad. No que pues es lo mismo. Si. Ahí el manual de diseño de obras civiles también marca ahí una expresión muy casi igual a la que tenemos ahí en las normas. Muy bien. Pues ahí están ya revisamos el peso propio, la carga viva máxima, carga viva accidental, la sumatoria del WI y calculamos la fuerza de inercia. Y verificamos el cortante en SAP para cada uno de los niveles. Muy bien. Entonces por aquí hicimos una combinación. Vamos a aquí me voy a este icon otra vez. Voy a seleccionar la combinación de sismo que era la combinación de sismo. Le voy a poner aquí OK. Si se acuerdan aquí vamos a la combinación de sismo. Pues era la sumatoria del valor del peso propio de la carga muerta y la carga viva accidental con un valor de la unidad. Si. Esa era mi combinación de sismo. Muy bien. Entonces. Este. Le voy a decir que me mande ahora con esa combinación de sismo un corte en la base. Si. El cortante en la base. A ver cuánto me da ahí la sección de corte en la base. Si. Y la voy a comparar también con mi Excel. Bueno ahí me está dando. Si. Me está dando aquí. Este. 714. 626. Si. Que viene siendo aquí en esta enceta. Más. 708. Punto 80. 38. Dividido entre 2. Me arroja 711. 71. 71. Entonces aquí debe de coincidir con este valor. ¿No? 711. 71. 711. 71. Y ahí está. Si está coincidiendo. ¿No? Este es el valor de quién? Pues es el valor de este más este más este en la base. ¿Sí? Y ese valor me da este más este más este. Que es el valor del peso propio. La carga muerta. Y la carga viva accidental por un factor de la unidad. ¿Se acuerdan? Por un factor de carga de la unidad. Son 711.72. Que es lo que tengo yo aquí. ¿Sí? Y está coincidiendo también con SAP. Muy bien. Para eso hicimos esa combinación de sismo. Ok. Bien. Ya revisamos entonces ahí el cortante basal de cada uno de los niveles. ¿Sí? Ahora me voy a ir aquí a la vista. A la vista del plano XY. Para el primer. Para la planta baja. Si se fijan en la pantalla del lado derecho. El cuadrito de color cyan está en la planta baja. Aquí en esta parte. Voy a activar otra vez el valor de frame. Aquí. Y le voy a decir ahora que para cargas gravitacionales. Para cargas gravitacionales. En este caso. Que me dé el momento. ¿Sí? Para la planta que estoy analizando por acá. ¿Sí? Aquí me voy a acercar. Por ejemplo a esta. Y voy a seleccionar la viga secundaria. Con el botón. Aquí le voy a picar a la viga secundaria. Con el botón izquierdo. Ya que está seleccionada. Le doy botón derecho. ¿Sí? Y aquí me está mostrando. Los elementos mecánicos para cargas gravitacionales. Que ahorita le piqué yo. ¿Sí? Voy a verificar por cargas gravitacionales. La deformación. Aquí voy a poner kilogramos centímetro. Para ver la deformación de ese elemento por cargas gravitacionales. Que es una viga. Es una viga secundaria. ¿Sí? Aquí le voy a poner absoluto. Para que me dé el valor absoluto. Ya que el relativo va a ser un poco más pequeño. ¿Sí? Me estás dando el relativo. Solamente está tomando en consideración. La barra solita. Pero si le ponemos absoluto. Está tomando ya en conjunto. En conjunto de lo que es el diafragma. Entonces aquí me está dando punto 60. De flecha. Y me dice que se encuentra al centro de ese elemento. Se está flechando. Punto 60 de centímetro. ¿Sí? Punto 60 de centímetro. Aquí en esta parte me está indicando que está. Me está mostrando el máximo. Si me está mostrando el máximo. En este caso el máximo. De flexión. El máximo momento. Y el máximo cortante. Aquí dice show max. Entonces. Esa viga secundaria. Se está. Se está flexionando. Punto 60 de centímetro. Entonces vamos a verificar. Que es. La flecha. Tenemos ahí 600 centímetros. De longitud del elemento. De largo. Entre 240. ¿Sí? Para. Para diafragma rígido. Es 240. Y me arroja. 2.5 centímetros. El permisible. El. La deflexión. Entonces. Pues. Aquí me marca. El programa SAP. Que para cargas gravitacionales. Ese elemento. Se está. Flexionando. Punto 60 de centímetros. A. A la mitad del elemento. ¿Sí? Si aquí le ponemos. O sea. Eso quiere decir. Que estamos dentro de. ¿No? O sea. Nuestra viga está bien. Está resistiendo. La flexión. ¿Sí? Que debe de. Que debe de resistir. ¿Sí? Aquí si se fijan. Pues. Se ven. Aquí en el diagrama. De cuerpo libre. Pues. Todos estas como. Flechitas. Que son como momentos. Son momentitos. Pues. Son porque están considerando. Los cuadritos. Que tengo allá. Aquí. Esto es porque. Ya discretizamos. La losa. ¿Sí? Se discretizó la losa. Y me arroja. Los elementos mecánicos. Pues. Como deben de ser. ¿Verdad? Si yo no hubiera. Discretizado. La losa. Estos elementos mecánicos. Estuvieran más pequeños. Todavía. Si por eso es importante. Aquí le voy a poner. Tonelada metro. Para ver aquí. El momento flexionante. Máximo. ¿Sí? Con carga gravitacional. ¿Sí? Yo aquí. Para revisar los límites. De servicio. En las vigas. ¿Verdad? Y en las columnas. Obviamente. En las traves. Y en las traves. En las vigas secundarias. Pues hay que revisar. Por carga gravitacional. Primero. Y luego ya empezamos. A revisar. Por este. Por las combinaciones. Que realizamos. ¿No? Aquí tenemos. Límite uno más más. Me indica. Que el absoluto. De la. De la. De la vigas secundarias. De punto cuarenta y uno. Y así me voy. Para cada una de esas elementos. Punto cuarenta y uno cinco. Hay que revisarlo. Una por una. De cada nivel. ¿Sí? Punto treinta y nueve. Punto cuarenta y cuatro. Obviamente sabemos. Que si ya pasó una. Pues van a pasar. Posiblemente. Todas las demás. Pero. Hay que hacer el. La revisión. Siempre hay que hacer la revisión. Ahí está ya. Si se fijan aquí. Entonces el que está gobernando. Pues viene siendo el de cargas gravitacionales. Que es punto sesenta. ¿Sí? Y aparte. Pues el permisible marca dos punto cinco. Así es como hay que ir revisando los elementos de deflexión. ¿Sí? Voy a seleccionar por ejemplo. Esta viga que tengo aquí. Le voy a dar botón derecho del ratón. Y me muestra con cargas gravitacionales. Ahí está su. Le cambiamos a kilogramo por centímetro. ¿Sí? Ahí me está mostrando la deflexión de ese elemento con cargas gravitacionales. Pero si le pongo para las. Punto treinta y nueve. Empezamos a revisarlo por. Por los. Este. Las combinaciones. De límites de servicio. Punto treinta y tres. Punto veinticuatro. Para límite dos más más. Punto sesenta. Cuarenta y cuatro. Vamos a verificar para carga gravitacional. ¿Cuánto era? Punto treinta y nueve. ¿Ya vieron? Entonces para límite dos más más. Me está mostrando aquí. Punto sesenta centímetros. Y se está flexionando de esta manera. ¿Ya vieron? Ese elemento se flexiona en curvatura doble. Para la combinación de límites de servicio de dos más más. Muy bien. Que de todas maneras. Pues estamos dentro del reglamento. Son seiscientos centímetros. Entre doscientos cuarenta. Pues es dos punto cinco centímetros. ¿Sí? Me voy a otra combinación. Punto treinta y siete. Punto sesenta. Punto sesenta cuatro. Etcétera. Así es como hay que revisar la deflexión para cada una de las vigas. Me voy a ir ahora a, por ejemplo, a esta otra viga. Le voy a poner ahí el botón derecho del ratón. Me muestra aquí el desplazamiento absoluto tiene que ser en el elemento. ¿Sí? Para ese elemento que seleccioné me dice que es el, tenemos punto diecinueve de centímetro. Que está a casi a doscientos centímetros. ¿Sí? Esa, esa deflexión. ¿Sí? Y aquí puedo ir viendo, como ya le hemos comentado, pues para todas las combinaciones hay que revisarlo. Y para todas las vigas de cada uno de los entrepisos, ¿no? Es trabajo, entonces hay que realizarlo de una manera adecuada. Muy bien, lo voy a poner aquí en tonelada metro. ¿Sí? Y también me está mandando, por ejemplo, ahora para cargas gravitacionales, me manda aquí un momento, ¿no? Estamos en el momento máximo ahorita. Ustedes le pueden decir aquí que, a una determinada distancia, por ejemplo, a dos metros que me mande el momento. Y aquí ya me lo está dando a dos metros de distancia y también el cortante. Si le ponemos a tres metros, me lo estaba mandando el momento a tres metros y el cortante también. ¿Sí? Aquí le voy a poner ahorita máximo. Ahí vienen los momentos máximos en ese elemento y los cortantes. ¿Sí? Este es el diagrama de cuerpo libre con la carga gravitacional. Vamos ahora para diseño. Pues serían el estático uno más más y todas estas combinaciones, ¿verdad? Ahí tenemos ya que el momento es de 33, 0.48. ¿Cuánto es por carga gravitacional? Ahí. 5.39. ¿Ya se fijaron? Y por, ya por carga de combinación, 33 es el momento que está situado a determinada distancia. Vamos con otra combinación, dos más más, por ejemplo, esta. Ahí me está lanzando ese momento. Vamos con otra combinación, 32. Para cada combinación, entonces, ahí vienen, podemos obtener, para cada combinación podemos obtener los momentos flexionantes a la distancia que querramos o si no que me mande. Para cada combinación, el momento y el cortante máximo, ¿sí? Para cada uno de los elementos trabe, vigas secundarias y también podemos hacer lo mismo con el elemento, con los elementos de columna. Esto es para revisar los elementos mecánicos y la deflexión en el elemento, ¿sí? Combinaciones que ya comentamos. Muy bien. Vamos a darle por aquí, me voy a ir, por ejemplo, a esta vista, ¿sí? Que viene siendo la vista en el eje A. Si se fijan, en la pantalla del lado derecho, ese recuadro azul cian, está en el eje B, ¿sí? Entonces, también, de igual manera, aquí le puedo dar un doble clic a esa viga, ¿sí? Y me va a decir ahí que me mande, este, por cargas gravitacionales o bien, ya sea por estático, ¿no? Por el estático uno más más, que me mande el momento. Aquí está seleccionado el momento. ¿Sí? Ahí está. Le voy a picar aquí en la columna. Y me está mandando con esta combinación. De igual manera, ¿no? Me manda los momentos máximos, ¿sí? Estamos en los máximos. Momentos máximos, cortante máximo, con esta combinación. Puedo revisar también la deflexión en el elemento, ¿sí? Pero, obviamente, lo tengo que hacer con las combinaciones de límites de servicio. Ahí está. Me marca el absoluto 1.26.0.28. Aquí, a 3 metros, se está deflexionando. 1.26 centímetros, esa columna. ¿Sí? Y así sucesivamente voy a ir revisando los límites de servicio. Cambiamos aquí a tonelada metro. Y para cada combinación, ahora de diseño, me va a arrojar los elementos mecánicos correspondientes a la combinación que tengo por acá arriba. ¿Sí? Ahí están los máximos. Momento y cortante. Deflexión. Y aquí me está indicando que me está mandando. Sí, me manda el momento y por acá también me manda el cortante, ¿no? Momento en X y cortante en X. O sea, M3 es en X y B2 es en X. ¿Sí? Muy bien. Porque si aquí le pico y aquí me voy, le digo estático, uno más, más. Aquí tengo momento 3, cortante en 2, en esa dirección. ¿Ya se fijaron? Ahí está. Muy bien. Si me voy a la otra dirección, aquí si le picamos en el plano XZ, aquí me está mandando de igual manera, si le pico yo ahí, si le digo aquí cortante SHIR3, ahí me está mandando, me va a mandar el cortante en la otra dirección. Si le picamos ahora, ahí mismo, y le digo que me mande el cortante en la otra dirección, me está mandando el cortante, pero ahora en esta dirección. ¿Sí? Entonces hay que ponerse, hay que ponerse abusados, ¿no? Hay que estudiar el programa, analizarlo y ahí por ahí leer también sus tutoriales de los manuales, ¿verdad? De los manuales hay que leerlos para tener buena interpretación de los resultados. ¿Sí? Muy bien. Pues así es como hay que ir verificando los elementos, ¿verdad? Los elementos mecánicos, las deflexiones. Ya comentamos que las distorsiones también, ¿cómo deben de estar? Ahorita las distorsiones, ¿se acuerdan? Vamos a hacer la distorsión, vamos a calcular. La distorsión la voy a calcular para límites de servicio de la más más, ¿no? Por ejemplo, o de la más, de la dos más más. De esa combinación. ¿Sí? Ya se deformó aquí en la estructura. Entonces me voy a acercar ahora, por ejemplo, para este nivel, ¿no? Voy a poner aquí kilogramos sobre centímetro. ¿Sí? Aquí me está indicando que tengo una, un... En la dirección de Y tengo 8.39. Entonces recuerden que la distorsión es el desplazamiento de arriba menos el desplazamiento de abajo dividido entre su altura. Entonces tengo 8.39 menos, ahora le voy a aplicar aquí, botón derecho me dice que es 5.35. Dividido entre la altura que son 300. Esa es la distorsión que tiene ese entrepiso. ¿Sí? Esa es la distorsión que tiene ese entrepiso. Ahora me dice que hay que multiplicarlo por el valor de Q. En mi caso, el valor de Q. Como es de utilidad baja, es 2 y sobre resistencia de 1.75. Y ahora sí me arroja la distorsión que es de 0.035 en este entrepiso. ¿Sí? Y el permisible es de 0.015. 0.015. Eso quiere decir que mis distorsiones están fuera de rango. ¿Sí? Están fuera de rango esas distorsiones. Aquí vamos a ver cómo se... Cómo se va a deformar el elemento con la combinación límite 1++. Allí hasta allá. Le voy a poner aquí Start Animación. Y así se está deformando con esa combinación. ¿Sí? Con la primera combinación. Muy bien. Ahora le voy a decir que me mande la del límite 2++ en el otro sentido. Le voy a poner que Anime. Así se está deformando la edificación. ¿Sí? Ahora lo voy a ver aquí en esta pantalla del lado izquierdo. Le voy a decir que me muestre la deformada. Ahora en este marco. Así como está. Le voy a poner aquí el límite de servicio en la dirección de X. Me parece que es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se está marcando bien la deformación. ¿Ya vieron? Pero ahora va a ver aquí en la otra dirección. Pero ahora va a hacer en la otra dirección. Y le voy a decir que lo anime. Bueno, si se fijan, está dibujando exactamente bien cómo se está comportando ese primer modo de vibración. ¿Sí? Ese primer modo de vibración. ¿Sí? Si aquí le picamos. Aquí me va a dar el valor del desplazamiento aquí en ese marco. Que es el marco del eje B. ¿Sí? 14, 52. Tengo en la dirección de Y. 14, 52. ¿No? Aquí tengo 13, 28. Entonces vamos a ver. 14, 52, 68. 14, 52, 68. Vamos a restar el desplazamiento del entrepiso de abajo. Que es 13, 28, 33. Y eso lo voy a dividir entre la altura del entrepiso. Esa tiene una distorsión de esto. Pero me dicen las normas que hay que multiplicarlo por el valor de Q y por el valor de la sobreresistencia. Entonces ahí mi distorsión es de 0, 14, 5. ¿Sí? Y el permitido era de 0, 15. O sea que para este nivel último, palomita. Pero ya para todos los demás, ya no es palomita. ¿Sí? Ya no pasan las distorsiones que tenemos que revisar para cada nivel. Entonces si ya no pasan esos elementos para cada nivel. Pues obviamente tenemos que incrementar las... Cambiar las columnas. ¿Verdad? Tenemos que cambiar las columnas por unas más... Obviamente más grandes, más robustas. ¿Sí? O de mayor peso. O bien... O bien tenemos que meter por ahí... Por ejemplo, en el... En el eje 1 y en el eje 4. ¿Sí? Podríamos meter ahí unos muros. En el eje 1, aquí podríamos meter unos muros de concreto. ¿Sí? Y en el eje 4, podríamos también hacer lo mismo. Meter unos muros de concreto. Para que esos... Esa distorsión se controle. ¿Sí? Se controle. O bien, ¿qué podemos hacer? Pues podemos meter unos contraventeos aquí... En forma de... De K. ¿Sí? Unos contraventeos en forma de K. O bien... En forma de B. ¿Sí? Unos contraventeos que sean contraventeos concéntricos. ¿Sí? Para evitar de... Unos contraventeos concéntricos que sean también de un perfil de PT. Un cuadrado hueco estructural. Ahí rectangular o cuadrado. ¿Sí? Cuadrado o rectangular estructural hueco. Aquí en forma de K. De una K. ¿Sí? O de una B. Como lo conozcan. En el eje 1 y en el eje 4. Y con eso también vamos a restringir las deformaciones. Las distorsiones. Las distorsiones, ¿verdad? Y si en caso de que ya... Ya no... Si todavía siguen fallando las distorsiones. Bueno, pues tenemos que incrementar las secciones... Las columnas a un tamaño más grande. ¿Sí? O buscamos la manera que por aquí... En el otro eje, ¿no? En los ejes que tenemos en el eje 1... En el eje A o en el eje B. Sí, pues podemos meter aquí también contraventeos... En una... En ciertas posiciones, ¿no? Por ejemplo, para... Solamente podríamos meter contraventeos en este... En esta crujía completa y en esta otra, ¿verdad? O bien diagonales, ¿no? De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. O bien en forma de cruz o en forma de K. Habría que buscar la manera de que esos elementos cumplan con las distorsiones que tenemos en las normas técnicas. Sí, entonces hay que ponerse abusados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este... Por ahí, ¿qué me falta para revisar los límites de servicio? Pues ya vimos ahí las combinaciones, ya vimos por ahí también las deformaciones y los elementos mecánicos. Y vamos a ver aquí en la losa. Y vamos a ver aquí en la losa. Me voy aquí a ir al plano XY. Estoy... Si se fijan en el recuadro de color azul cian, está en la planta baja de la pantalla del lado derecho. Estoy trabajando en la planta baja. Sí, entonces ahí voy a verificar ahorita. Me voy otra vez aquí al ícono donde dice el ícono, este ícono que... Para verificar las fuerzas. Sí, pero ahora le voy a poner aquí el elemento Shell. Sí, para verificar los esfuerzos aquí en la losa que metimos. Podríamos haber modelado. Sí, o bien... Hubiéramos podido bien hacer este... Una equivalencia de una losa convencional como la que tenemos aquí. Y hacer este... Pues sí, ¿no? La transformación de la losa de concreto a una losa cero, ¿no? Que posiblemente la losa cero va a pesar un poquito menos que esta losa que tengo yo aquí de 12 centímetros, ¿no? Me parece que una equivalente a una losa cero con 6 centímetros en compresión de capa de compresión anda aproximadamente como punto, como unos, este... Como punto 10 de espesor de losa. O sea, es el equivalente más o menos al peso que se tiene. Sí, entonces, pues de esa manera, aquí vamos a verificar para el concreto. Vamos a darle aquí donde dice Shell, esfuerzos del elemento Shell. Y aquí lo que me importa serían los esfuerzos cortantes en una y otra dirección. Sí, en una y otra dirección, pero ustedes lo van a verificar en una y otra dirección. Yo voy a verificar el cortante máximo, ¿sí? Que me va a mandar en esta losa que tenemos ahí de concreto para la planta baja. Le pico aquí, ¿sí? Y luego le voy a picar este... Aquí en absoluto y le voy a poner OK. Sí, entonces aquí ya me está mandando. Estamos en kilogramos centímetros, ¿no? Kilogramos centímetros. Entonces, este... Hay que verificar aquí. Me voy a acercar, por ejemplo, a esta parte que está al centro. Sí, y aquí me indica que por carga... Aquí le voy a poner este... Elementor Shell, pero por carga gravitacional. Hay que revisarlo por carga gravitacional, ¿no? Porque es un sistema de piso. Sí, ahí le dejamos igual. Le vamos a poner OK. Sí, y aquí si se fijan, me está mandando... Esto que está marcando aquí son kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sí, es el esfuerzo. Me está mandando con cargas gravitacionales el esfuerzo en la losa, ¿sí? Y aquí le estoy diciendo que me marque el esfuerzo máximo, ya sea en una o en otra dirección. Sí, o si ustedes lo quieren verificar en una dirección sería con este y en la otra con este. Y luego aquí sería el cortante, el esfuerzo cortante en ambas... El cortante, el esfuerzo cortante máximo. Sí, le voy a poner OK. Ahí me está indicando que tengo 5.3018, ahí en esas zonas más críticas. Me voy acercando con el ratón. 3.70 kilogramos sobre centímetro cuadrado. 5.38. 1.35, por ahí tiene .59, .56, 1.094, 3.40, 3.41, 3.70, 5.38. Sí, entonces de esa manera voy a estar verificando la losa. Obviamente aquí donde se marcan estos esfuerzos en la losa, pues van a ser las partes más críticas, ¿verdad? Si se fijan ahí tengo yo 3.70, aquí voy a tener 5.38, me voy por acá, tengo 1.22 y así sucesivamente. Entonces, como tengo una losa de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado del F'C, entonces el esfuerzo viene siendo, el esfuerzo de cortante es 200, le sacamos la raíz cuadrada a 200 y lo multiplicamos por .75, creo que me parece que es para revisión de cortante en los elementos, en los elementos de las losas, ¿no? Sí, entonces esto me está dando 10.60 kilogramos sobre centímetro cuadrado del esfuerzo permisible en cortante, ¿sí? Esfuerzo permisible en cortante, 10.60. Por aquí me está indicando que los máximos andan entre 5.38, ¿sí? 5.38, 5.40, ¿sí? Aquí me está indicando el máximo que es de 5.60, ¿sí? Ya lo están viendo por ahí, aquí está. Entonces el esfuerzo cortante que me está resistiendo esa losa es de 10.60 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Muy bien, ahí está. Si le picamos por acá, es igual al elemento Shell, y si le empezamos a verificar con las cargas, estas son para diseñar los elementos de acero, ¿sí? Los elementos de acero. Pero pues vamos a verificar, a ver cuánto nos lanza, por ejemplo, para la combinación número 1, esta de estático 1++, así lo dejamos tal y cual está. Aquí ya viene que el máximo es 11.2 para esa combinación, ¿no? Hay que verificar a dónde marcaría ese de 11.2. Aquí estoy verificando que aquí marca 7.34, 6.54, 6.81, 7.36, ¿sí? Entonces, pues, hay que verificar la losa de esta manera. Aquí tenemos 8.17, 10.3, 9 puntos y fracción, y ahí está. Entonces tenemos nosotros 10 puntos y fracción, ¿no? De lo que resiste por carga gravitacional esa losa, ahí me está diciendo que, pues, está trabajando de una manera correcta, ¿no? Más sin embargo, recuerden que donde van las traves, pues, ahí lleva un armado con una separación más pequeña en esta zona, ¿verdad? En cada una de esas zonas, lleva un armado con una separación más pequeña del acero. Y obviamente también en las zonas de las traves principales, ¿verdad? Lleva acero más, con una separación más pequeña en esas partes. Como también posiblemente sea aquí una losa cero, pues, en la losa cero se tiene que meter por lo menos el porcentaje de acero mínimo, mínimo, ¿sí? Que marca por ahí, por las normas, por flexión, mínimo, el mínimo se tiene que meter, ¿sí? Muy bien, le voy a volver a picar aquí, donde dice Shell, me voy a ir a donde dice Diseño de Concreto, ahí está. Y este me va a dar el diseño de concreto en la losa, ¿sí? Pero ese diseño también lo tengo que comparar con el que me marca en las normas técnicas para concreto, para flexión, ¿verdad? Aquí con los momentos que me marcan también, aquí si le pico AST1 o AST2, me va a dar el acero en la dirección de 1 y en la dirección de 2, ¿sí? Acero en la dirección de X me está mandando aquí, ¿sí? Por ejemplo, en esta zona me manda .1198, aquí tenemos .08777, es, vámonos, por carga gravitacional. Por carga gravitacional y le ponemos OK. Ahí me lo está dando por carga gravitacional. Tenemos aquí .049, .044, .049, .043, .012, .049, ¿sí? Entonces, ese es el acero que me está arrojando por cada centímetro. O sea, el acero me lo está dando en área por cada centímetro. Aquí le voy a picar, ¿sí? Y aquí me está dando .020, aquí me está dando .049. Si se fijan, ahí me lo está dando centímetro por cada centímetro, en esa zona. Entonces, tengo .049204, .049204. Esto, si lo multiplico por 100, ya va a ser centímetro cuadrado por cada metro, ¿sí? Ese es el área que necesito por cada metro. Si metemos, si lo dividimos entre el área de acero de la varilla del número 3, que es de .712, me parece, ¿no? .7126, creo que es. Le vamos a dar aquí, con varillas del número 3, entonces necesito 7 varillas en esa parte. Entonces, para cada metro, si tengo 7 varillas, van a ser 6 espacios. Entonces, tengo que meter varillas del número 3 a cada 16.66 centímetros, ¿sí? Recuerden que en estas zonas, ¿sí? En estas zonas, el armado, el acero va más, con una separación más pequeña, ¿sí? En las zonas que tenemos aquí, en estas zonas. En esas partes, el armado, va con una separación más pequeña, ¿sí? A una longitud de L entre 4, de L entre 4. Y en la otra dirección igual. Por ejemplo, para la viga secundaria, para esta viga principal, que va al centro, pues más o menos tendríamos que meter también el armado en esa zona, ¿sí? Para las laterales, igual tendríamos que meter el armado en una zona así, ¿sí? En otra zona, por ejemplo, por acá. Esas zonas serían donde tendríamos que meter acero, con una separación más pequeña. Ya que el momento máximo, el momento máximo, este, va a ser ahí en esa parte, en las zonas críticas van a ser ahí, como lo estoy colocando yo ahorita, ¿sí? Ahí va a tener, vamos a tener que meter separaciones más pequeñas del armado. Y aquí al centro, pues van a ser separaciones de las, separaciones al, lo mínimo que nos marca el reglamento. ¿Verdad? Creo que son 30 centímetros aquí en estas zonas, en estas zonas de, en esas franjas, ¿no? Que se le llaman franjas a, a estas zonas, franjas centrales, ¿no? Franjas laterales, franjas centrales, para concreto. Entonces, pues hay que ponerse abusados y ahí nos está marcando. Esta, aquí nos está marcando el armado, por ejemplo, ahí en esa zona, le voy a picar aquí. Me dice que tengo en la zona más crítica, punto 0.4455, punto 0.4455 por 100. Y esto dividido entre punto 0.7126, que es el área de la varilla del número 3. Necesito ahí 6.5 varillas. Metemos 7 a cada 100 entre 6 espacios, a cada 16.66. ¿Ya se fijaron? Entonces, en una dirección y en la otra, el armado en esas zonas críticas, va a ser de 1.1. De, con una separación de, este, de 17 centímetros, 16 centímetros aproximadamente. ¿Sí? En las zonas críticas que tenemos para cada uno de los, de las, de las traves que tenemos por ahí. ¿Verdad? Muy bien. Tanto como a las traves principales de igual manera. Ok. Pues ahí está el armado del, de la losa. ¿Sí? Como podemos verificar, de alguna manera, los esfuerzos cortantes. ¿Verdad? Esfuerzos cortantes. Aquí le damos esfuerzo máximo. Y luego ya para verificar el armado, ¿sí? Concreto, diseño de concreto, pues aquí le damos las áreas. Aquí ya viene el área en una y en otra dirección. Y como ya lo platicamos ahorita, pues verificamos, eh, ahí ese tipo de, de armado. Por ejemplo, aquí tenemos punto 0.9183. Vamos a ponerle punto 0.9183 por 100. Dividido entre punto 7126. A cada 13 centímetros, la separación sería en esa parte. ¿Ya se fijaron? Muy bien. Bueno, pues aquí le vamos a parar y vamos a continuar en el próximo tutorial. Vamos a empezar a revisar la estructura, pero vamos a empezar a revisar el diseño de acero. ¿Sí? El diseño de acero. Espero que vayamos a la par. Pónganse a estudiar. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!